Aunque pase el tiempo Yo sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Y de lo que me da paz Es tu amor que me levanta Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Aunque pase el tiempo Tú tienes el control Tú tienes el control Y de lo que me da paz Y de lo que me da paz Y de lo que me da paz Tú tienes el control Tú tienes el control Y de lo que me da Honors Y de lo que me da talvez Tú eres tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad, este amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad, de lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes él Tú nunca pierdes el control, es hermosa la heredad Tú tienes el control, Dios No temeré, porque tú tienes el control Este amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad, este amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad, de lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control Tú tienes el control de todo Señor Tú tienes el control de todas las cosas En tus manos están nuestros días En tus manos está nuestra vida Señor En el nombre de Jesús Amén